Este video es muy indignante, la situación que retrata este video, una chica que subió en su cuenta de TikTok se llama Ashley Cavazos, este video y que pide que se comparta y creo que si vale mucho la pena compartirlo, pero también comentar sobre él, ella narra que estaba cenando en un lugar del centro de la Ciudad de México cuando de repente empiezan a pasar muchos policías en un operativo y se da cuenta que ese operativo de tantos policías es para detener a los peligrosísimos chavitos que venden merengues y a las súper peligrosas mujeres como esta joven mujer que vende churros y se acercan a donde ella está y pues ni siquiera le quitan el producto, así literal, se lo tiran al suelo, ella se inca y se pone a llorar, sus chiquitas bien asustadas la abrazan, es que retrata, puta no, no, es que no hay ni palabras para esto, no se asusten cuando entran aquí al canal y escuchan que a los cerdos de la policía los llamamos así cerdos porque esos son, son unos puercos, unos malditos insensibles de porquería, yo puedo entender que los desalmados del gobierno en este caso son policías de la Ciudad de México, de la tal Lady Repsamen, puedo entender que esa tipeja los envíe porque pues ella no quiere que le afeen las calles los pobres, no, no, cómo creen y luego más en una zona así media fifí, no, 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 quítenlos, quítenlos, lo puedo entender, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo porque así son de mierdas los gobiernos, a mí lo que me hace, se me hace todavía más asqueroso es que los cerdos policías, que seguramente muchos de ellos, estoy convencido, o han pasado por este tipo de situaciones de pobreza o siguen viviendo en pobreza o tienen familiares en la pobreza y en algún momento salieron a tratar de ganarse un peso de manera honrada las calles y de eso no se acuerdan o en eso no piensan y con toda la prepotencia que caracteriza a estos pinches analfabetas asquerosos porque esos son, y hay que decirlo, que cuando les ponen un uniforme y les dicen tú eres la autoridad, se suben a un tabique y se marean, a estos puercos les vale un gramo de madre, bueno ni un gramo de madre lo que hicieron, son verdaderamente asquerosos, muy asquerosos, escoria este tipo de gente y el gobierno pues ya lo saben, es escoria el gobierno que no le da oportunidades a las personas porque son incapaces de crear empleos, entiéndanlo bien, son incapaces de crear empleos, el 70% de la gente en el país vive de un empleo que se genera, se crea, del autoempleo, de la venta ambulante, ninguno de ellos tiene empleo fijo, el 70%, así de incompetente es el gobierno, ah pero eso si, no salgas a querer ganarte un peso de manera honrada porque te puedo mandar a mis orcos, a que te quites de las calles porque no me las vayas a ensuciar, y aquí de verdad vale madre que ya en este momento, esto se hizo un escándalo, está en redes, seguramente va a salir por ahí la Secretaría de Seguridad Pública del delincuente Omar García Garfuch a decir que ya, ya se está investigando, ya lo separamos de su cargo, no, 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 primero ese tipo de cosas casi nunca ocurren, los castigan dos, tres días, les dicen pero ya no te portes mal, a ver pon la mano, ándele, ya, ahora le vayas a robar, eso es lo que pasa, pero es que ni siquiera es garantía esto de que no vuelva a repetirse porque lo van a seguir haciendo, porque son exactamente igual, tanto los policías como los jefes de los policías, incluido el delincuente García Garfuch y su jefa, la delincuente Lady Repsamen, qué asco de verdad, qué pinche insensibilidad, es que de verdad se siente muy feo que ocurran este tipo de cosas y se repiten a cada rato aquí mismo en el canal, hemos subido muchos vídeos de este tipo al que le tiraron el carrito de los raspados, al que le tiraron el carrito de la fruta, a la que le quitaron las flores, a la que le quitaron las naranjas que llevaba en una cubeta, es que ocurre en todos lados, en todo el país, con todos los gobiernos, son insensibles a este tipo de cosas, les vale madre y sus supuestas sanciones que repito casi nunca se cumplen, o más bien nunca se cumplen, no detienen esto, esto es un abuso por parte de la autoridad y saben que me llama también la atención, la gente se acerca después a ayudarle, sí, pero en el momento nadie se acercó a reclamarle a los pinches orcos de Garfuch y de Lady Repsamen su graciosa acción, nadie, por ahí pasa en el vídeo, ahora se los dejo al final, pasa en el vídeo una chica que camina y mueve la cabeza como diciendo no, pero es que no es suficiente con decir no, 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 no es suficiente, ese pinche policía que, o los policías que hicieron esto, porque son varios los que se arriman ahí como, como hienas, se acercan, esos pinches policías de verdad, nadie se va de esta vida sin pagar todas las chingaderas que hacen, por eso no tragamos a ningún uniformado, porque hoy fueron policías de la Ciudad de México, hemos visto que hacen lo mismo los de la Guardia Militar de López, los guachos, los marinos, todos, los sardos, sobre todo los sardos, son los más asquerosos, y las policías de todo el país, les ponen un uniforme, les dan una placa y les dicen ahora tú eres la ley, puta se vuelan, se vuelan, se sienten tocados por la mano de Dios, pinche bola de delincuentes uniformados, que asco de verdad, esto da mucho asco y da mucho coraje, y sigue ocurriendo, ocurría con los gobiernos pasados, y ocurre con estos gobiernos, porque solamente los menos aptos creen que las cosas cambiaron, no, este tipo de acciones son las que demuestran que todo sigue exactamente igual, aunque salgan con sus pendejadas de que no es cierto, les dejo el video, saludos. Bueno y se preguntarán, ¿qué hace esa pobre mujer tirada con sus churros y sus dos chiquitas ahí llorando? Les cuento, estaba cenando en la calle Filomeno Mata, cuando de repente empezaron a pasar un montón de policías, yo me sorprendí, dije, bueno, ¿qué pasa? Van a cerrar calles, no, no sé, eran muchísimos policías, pues resulta que andaban en operativo tras los chavitos que venden merengues, las chavitas que venden churros, y bueno, como si no hubiera otros delitos que perseguir ahí en el centro. Aquí vemos cómo le quitan, bueno, más bien le tiran la canasta de churros en frente de sus hijitas, y se van, se van súper satisfechos de su hazaña. O sea, qué poca madre, o sea, una mamá que solo trata de llevar un poquito de dinero a casa para darles de comer a sus niñas, y de verdad, se me hace, no, no, o sea, una cosa que no, espero que no me bajen este video, porque de verdad espero que me ayuden a compartirlo, porque no se me hace justo. Compartan y etiqueten, por favor. Gracias. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.